Siento en la ciudad de Aracama La ciudad de Aracama ¿Qué puedo hacer? Oh, si se me ha pasado. No se me ha pasado. Sí, se me ha pasado. ¿Que se me hace? No se me hace. No se me hace. Ahí está el gallo más gallo. ¿Qué es? Ya lo, ¿no? ¿No? ¿Eh? Mira, está ahí. ¡Ah, está! ¡Shh! ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me refiero el tornillo! ¿Qué quieres tomar con el problema? Nada Pollo Hay asado, hay horneado Hay pollo ese que me ponen así a asar Era mi Pollo Son muchas nubes para decirte llorar Rallando el sol por desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Puedo dormir por el sol Puedo dormir por el sol Y no aguanto